Amigas y amigos de Exatron Estados Unidos, qué gusto saludarlos, qué gusto que estén con nosotros para compartir esta nuestra pasión, que es Exatron Estados Unidos, quinta temporada. Estamos en la cuarta semana de competencia. Ayer vibramos con el calor de las arenas más feroces del planeta en un día muy especial, un día histórico además. Pero hoy, hoy regresamos al circuito de los contenedores explosivos. En este circuito hay memorias y hay historias. Aquí, una de las representantes del equipo de los famosos sufrió una lesión. Ella es Ani Garza y ella ya está en las arenas más feroces del planeta, se unió a su equipo, está compitiendo, pero hoy Ani Garza regresa a este circuito. Y quiero preguntarte, debes tener los malos recuerdos de la lesión, pero también el día de hoy para ti esto puede ser una revancha personal. Terminar este circuito y con una victoria mucho mejor para ti. Así es, la verdad es que este circuito en lo personal me gustó mucho. Se me hizo muy divertido la primera vez que pasé, la segunda estaba muy entusiasmada. Tiene algunos pedazos como de fútbol americano, por eso estaba como muy contenta. Y no, nada, la verdad es que hay que agarrarle cariño en lo que nos hace daño y así vengo con esa actitud. Hay que enfrentar los obstáculos y los retos con una actitud de oro, como dice mi papá. Y estoy muy contenta y como dice mi compañero Carlos, vamos con todo, pero menos con miedo. Estaba la palabra de la mexicana de Austin, Texas, jugadora de fútbol americano. Bueno, Frank Beltré. Bueno, Frank, la semana pasada los hombres del equipo de los famosos estaban bajo amenaza. Podían ir al duelo de eliminación, eso no sucedió. Y durante esta semana tu porcentaje ha mejorado. Ya tú no estás en esa situación. Y esta semana los hombres del equipo de los contendientes y de tu equipo están bajo amenaza. ¿Cómo ves esta situación, sobre todo en el equipo de los famosos? Hola, Fred. Honestamente, nosotros tenemos un sistema aquí, que no nos preocupamos en eso, en la eliminación, nada de eso. La semana pasada, honestamente, yo estaba bien relajado, porque tengo mucha confianza en el equipo de nosotros. Sabíamos que íbamos a ganar, que esa situación no la íbamos a enfrentar. Y esta semana es igualmente. Nosotros, todos los que están en esa situación, que tienen el porcentaje bajo, están relajados. Nada más estamos enfocados en competir y disfrutar esta competencia. Pero nadie, todo el mundo está bien relajado. Es una de las estrategias, estar relajados y quizás no pensar en eso. Por el lado de los contendientes, César Castro. ¿Qué situación? Los contendientes y los famosos esta semana en peligro pueden ir a un duelo de eliminación. Juegan los porcentajes, César. Y también es muy importante para ti sumar victorias intentando mejorar esa situación del porcentaje. ¿Cómo te sientes? Me gusta estar con usted en el día de hoy. Cuando llegan mis pensamientos de eliminación, no me preocupo tanto. Igual el equipo de los contendientes está motivado cada día. Y cada día es una nueva oportunidad para crecer aquí en las arenas de Extratlon. Y para mí personalmente no me preocupa nada de eso. Yo ando haciendo todo lo que yo pueda cada día. Y también como equipo lo vamos a hacer. Y así le seguimos. Comenzamos este jueves, cuarta semana de competencia en las arenas más feroces del planeta. Circuito de los contenedores explosivos y la lucha. La noche de hoy es por la fortaleza. La primera carrera la noche de hoy por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Martín Cochkeriano. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Arranca este jueves en el circuito de los contenedores explosivos. Ya liberan banderillas. Va sacando leve ventaja el borisco Javier Cintrón, boxeador olímpico. Y del otro lado el ingeniero aeroespacial Martín Cochkeriano, el uruguayo de Boston. Esta semana los hombres están en peligro. Esta semana uno se irá a casa en el duelo de eliminación. Lo sabe Javier Cintrón, lo sabe Martín Cochkeriano. Deben ganar, deben mejorar el porcentaje de victorias. Quinta temporada haciendo historia. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Un campeón, una campeón y cada uno se va a llevar 200 mil dólares a casa. Ya están en la última etapa de este circuito. En la plataforma saltan las vallas y llegan a la zona de la puntería. ¡Atención! Deben colocar en posición cuatro esféricos, cuatro pelotas por esos orificios en la puntería el día de hoy, que es circular y está en movimiento. Tiene uno Javier Cintrón. Tiene dos Javier. Lanza Martín, lanza Javier. Le queda uno a Javier. E irá a la segunda etapa de esta puntería. Ahora Javier Cintrón debe tomar esas especies de jabalina y colocarlas dentro de ese canasto gigante. Sigue lanzando Martín. Ahora Javier debe colocar las jabalinas en posición dentro de esta sexta gigante. Tiene que buscar más en la parte trasera de la puntería. Sigue lanzando Martín. No ha tenido suerte en la puntería Martín en este momento. No ha puesto ninguna en posición. Lanza Martín. Vuelve a fallar. También falló en esta etapa. Javier Cintrón. Lanza el boricua. Falla. Va a intentar nuevamente con la jabalina la lanza. Vuelve a fallar. Una pelota adentro para Martín. Ahora sí. Una para Martín. Va a buscar más jabalinas Javier. Ya regresó. Lanza Javier. La primera para el boxeador olímpico de Puerto Rico. Falla Javier. Le queda una. Lo puede liquidar. Viene Javier. Van a Sanger Vier. Javier Cintrón. Con la primera victoria a la noche de hoy para el equipo de los famosos. En la lucha por la fortaleza. Y su tiempo. 2-21. Es al punto de Javier Cintrón. El otro boxeador del equipo. De los famosos. Otra para Carlos Valderas. Regresa el orgullo de Santa María, California. A la zona de la puntería. Balanzar. Falla. Viene Ricardo. Intenta el catracho. Los dos tienen que mejorar en el porcentaje de victorias. Esta semana están bajo amenaza los caballeros de los dos equipos. Uno se irá en el duelo de eliminación del día domingo. Lanza Ricardo. Falla. Le queda uno nada más a Carlos Valdera y ya lo consigue. Y va con las jabalinas. A probar suerte. Lanza Carlos. Se va desviado hacia el lado izquierdo. Mientras Ricardo sigue intentando. Le quedan dos pelotas. Falla Carlos con la jabalina. Tiene que poner o encestar en ese sexto gigante que está en el medio de la puntería. Se le salió. Esa no ha entrado todavía. Esa no cuenta. Se salió por momentos. Ahora sí. Una para Carlos Valderas. La otra que quedó guindando se cae. Concentrado. Regresa y concentrado. Otra para Carlos. Una para Carlos. La otra que estaba guindando se cayó. Lleva a una a Carlos Valderas. Vuelve a lanzar la jabalina a Carlos Valderas. Y Carlos Valderas. El orgullo de California. El mexicano de Oaxaca. Representando a Santa María en California. Pone la pizarra 2 a 0. Arriba los famosos. 2 a 0 el equipo de los famosos. Arriba en el marcador en la lucha por la fortaleza. A continuación, la primera batalla de esta noche de las damas. Por los famosos Ani Garza y por los contendientes Raquel Becker. Concentradas. ¿Listas? 3, 2, 1. Ya se viene Raquel Becker. La de San Antonio, Texas. La mexicana. La parrícula y la doble de acciona. Ya viene Ani Garza. La mexicana de Austin, Texas. Le trae recuerdos a este circuito. Aquí fue donde se lesionó. Ya se unió el equipo de los famosos. Está bien físicamente. Pero debe ser importante para ella terminar este recorrido. Ya está sacando ventaja Raquel Becker. Y está en la zona de los abanicos de los zigzags. Ya llega la última plataforma de Raquel Becker. Sigue trabajando. La jugadora de fútbol americano profesional, Ani Garza. Y libera los banderines. La ventaja es considerable para Raquel. Le quedan dos a Raquel. ¡Las a Ani Garza! Se le sale. ¡Raquel, volvió el otro tiro! Le queda una a Ani Garza. Le queda un esférico a Raquel. Atención. Ahora la jabalina para Raquel. La es Ani Garza y lo celebra con todo. La primera victoria de la temporada para Ani Garza en este circuito. En el mismo circuito donde se había lesionado a la mexicana de Austin, Texas. Lo celebran con todos los famosos. Un triunfo especial. Muy especial para Ani Garza. Y los famosos están arriba. ¡Tres a cero! Tres a cero en la pizarra. Arriba el equipo de los famosos. Hoy la lucha por la fortaleza en el circuito de los contenedores explosivos. A continuación, por los famosos el tanque Frank Beltré. Y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Necesario para el equipo de los contendientes. Una remontada. Están perdiendo tres a cero en el comienzo de este circuito de la noche de hoy. Y qué mejor manera que intentarlo con el vaquero Kelvin Noé Rentería. El mexicano de Dallas, Texas. Instalador de aires acondicionados. Va sacando ventaja. ¡El tanque! Se le fue bastante lejos al vaquero justo donde está lanzando Frank. ¡Lanza el tanque! ¡Falla! ¡Lanza el vaquero! ¡Falla! Vuelve a fallar el tanque. Ahora Kelvin Noé Rentería. Va a trabajar con las jabalinas. Tiene que poner en posición dos. En ese sexto gigante está en el medio de los dos círculos giratorios. Uno para el vaquero. ¡Lanza el vaquero! ¡Falla! Le queda uno. Le queda un esférico a Frank. ¡Lanza el tanque! Tiene que buscarlas en la parte trasera de la puntería. Por eso, recompuso la marcha y regresó. ¡Lanza el vaquero! Se salió ese jabalín. ¡Vuelve a lanzar el vaquero! ¡Y el primer punto para los contendientes! ¡La reacción! ¡El descuento llegó a través de Kelvin Noé Rentería, el vaquero! ¡El equipo de los contendientes pone el primer punto a través del vaquero Kelvin Noé Rentería y tienen que comenzar a descontar. Está ganando el equipo de los famosos 3 a 1. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes la pantera Denise Noboa. ¡Uno para Nicole! ¡Y ahora va a trabajar con las jabalinas! Está teniendo problemas Nicole Renier en la puntería mientras ya la pantera pone una jabalina en posición. Y uno de los fuertes ha sido siempre la puntería de Nicole, pero aquí lo define. ¡La pantera Denise Noboa gana la mexicana! ¡Y se convierte en el tiempo más rápido de la mujer S! ¡1'59 y sigue descontando el equipo de los contendientes la pizarra! ¡3 a 2! Las palmas empieza a la derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Aquí no hay nada. No, no hay nada. Derechito aquí. Y después las banderitas, vos agarrá y andate. Ni te fijes. Yo te aviso cualquier cosa. Nada hermano, vamos a empatarla, vamos a empatarla. Vámonos para arriba, acá. Dos victorias seguidas del equipo de los contendientes los mete nuevamente en la lucha por la fortaleza. Hoy jueves, cuarta semana de competencia aquí en el circuito de los contenedores explosivos. A continuación, duelo de mexicanos por los famosos el Terresán de las Arenas Jacobo García y por los contendientes, el brujo Rafael Soriano. Concentrados. ¿Listos? ¡3, 2, 1! 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Dos victorias seguidas se han metido en la carrera, en la lucha, en día de hoy, la noche de hoy al equipo de los contendientes. Ya se viene el mexicano de los ángeles. ¡Vámonos! Acá Jacobo García trabajando. Trabajando todo lo que son los obstáculos de este circuito, pero le está sacando ventaja el mexicano de Minnesota. Jugador de fútbol americano. Colegial en su momento, Rafael Soriano, el brujo. Los dos vienen por revancha. A toda velocidad. Vamos a ver cómo les va. Se ha disparado. Le rebota esa pelota para Rafael Soriano y le complica. Tiene que buscarla. Le quedan dos. Ya lo consigue Jacobo. Va a trabajar con las cabalinas. Se toma su tiempo. Respira. Apunta. Le queda una a Rafa. Le queda una a Rafa. Una para Jacobo. Lanza Jacobo. Falla. Lanza Jacobo. Y el Terresón de las Arenas que viene por revancha en la quinta temporada por el cuarto punto de los famosos. Y su tiempo. 2-0-8. Volvió a la victoria el equipo de los famosos gracias al punto del Terresán Jacobo García. 4-2 la pizarra y a continuación la máquina de tampa de Machine Back Rush contra César Castro por los contendientes. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! 4-2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Hoy la lucha es por la fortaleza. Ya se viene por el equipo de los contendientes César Castro. El orgullo de San José, California. La familia mexicana. Su padre Salvador, su madre Berta. Su madre de Chihuahua y su padre de Colima. Saludo a toda la gente de San José, California que está viendo el circuito de los contenedores explosivos. Va sacando ventaja a Mac Rush. Tuvo problemas. Casi se resbalaba unos metros atrás. A él también lo ve su familia desde Tampa, Florida. Su madre Stacy. Ahí está trabajando la manivela. Mac Rush. Ya viene a trabajar la manivela. Pone la cabalina en posición. Brazo izquierdo. ¡De Machine! ¡Celera la máquina de Tampa, Florida! El quinto punto de los famosos que van sacando ventaja en el circuito de los contenedores explosivos. Esta noche la lucha por la fortaleza y su tiempo. El más rápido. 1'47. 5-2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Y con esta carrera vamos a terminar la primera ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos Norma para Fox y por los contendientes Ana Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! 5-2 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Vamos a ver quién saca ventaja retirando las banderillas. La leve ventaja para Ana Parra, para la colombiana de Boston, Massachusetts. Pero aquí desarrolla velocidad Norma para Fox. Y va sacando leve ventaja para la jugadora de fútbol profesional mexicana. Están muy parejas, ya entran en la alberca. Diferentes estilos para entrar a la alberca. Unas de cabeza y otros entran directamente con las piernas. Va sacando ventaja para Fox. Toda la velocidad en el zig-zag. ¡Vamos, vamos! ¡Bandera a tu derecha, bandera a tu derecha! Sigue para Fox. Se quedó una banderilla. Por eso se tuvo que regresar Ana Parra. Ya desprende otra. Trabajando en la manivela Norma para Fox. Buscando el sexto punto para los famosos. Toda la velocidad para Norma para Fox que va a llegar a la zona de la puntería. Primero que Ana Parra. Ya llega Ana Parra. Se ha listado Norma para Fox. ¡Vamos, Ana! Lanza pala. Uno para para Fox. Falla para Fox. Lanza Ana. ¡Uno para Ana! ¡Vamos, Ana! Un movimiento característico del baloncesto. Conocido para Ana. El típico pase de baloncesto. Uno para cada una. Dos para para Fox. Otro para Ana. Dos para Ana Parra. Y dos para para Fox. Tres para Ana Parra. Lanza Ana. Falla. Lanza para Fox y también falla. ¡Ana! Ya colocó los cuatro. Se equivocan. Tenía cinco opciones. ¡Ya! Ya colocó los cuatro. Ana Parra. Ya puede trabajar con las jabalinas. También va Norma para Fox. ¡Ana! ¡Conocido! ¡Bien! Va a lanzar para Fox. ¡Uno para para Fox! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Tiene que buscar en la parte de atrás de la puntería para Fox. ¡Lanza Ana Parra! ¡Falla! Busca también jabalinas. ¡Lanza para Fox! ¡Y coloca para Fox! ¡El sexto punto de los famosos! ¡Seis a dos! Termina la primera ronda de emparejamientos a favor del equipo rojo y el tiempo de Norma para Fox. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Momento de comenzar la segunda ronda de emparejamientos. El marcador favorece al equipo de los famosos que están arriba 6 a 2. A continuación, por los famosos, el tanque Frank Beltré que ya pasó y perdió. Y por los contendientes, el león Octavio Tavo González que debuta la noche de hoy. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya se viene Frank Beltré! Que perdió en su primera pasada. ¡El dominicano nacido en esta isla que nos recibe con tanto amor, con tanto cariño en la República Dominicana! Y que después lo llevó a los Estados Unidos a cumplir un sueño. Que recibió en los Estados Unidos. Y de mayor se hizo jugador de fútbol americano profesional de la NFL. ¡Izquierda! Ya viene sacando la ventaja Octavio Tavo González. El mexicano de San Antonio, Texas. También jugador de fútbol americano. Va sacando ventaja el tanque. ¡Y bandera, bandera, bandera! Buscando su primera victoria de la noche. Perdió en su primera pasada contra el vaquero que vino en rentería. 6 a 2 la pizarra. Hoy la lucha por la fortaleza. Van a llegar a la zona de la puntería. Va a llegar Frank Beltré primero. Allá va el tanque. Llegando a la zona donde todo se define en el exatron Estados Unidos. Y ahí llega Tavo. Va a comenzar a lanzar primero. Tavo y falla. Lanza el tanque. Falla. Lanza los dos. Vuelven a fallar. Lanza Tavo. Se apura. También Frank Belt. Han fallado en todos sus tiros. Regresa Tavo a la línea. Lanza Tavo. Falla. La tienes ahí, la tienes ahí. Falla Frank. Una para Tavo. Va a lanzar el León. Tiene una. Colocó una en posición a través del orificio de esta puntería compleja el día de hoy. Dos para Tavo. Quedan dos más. Ese rebotó. Uno para Frank Beltré. Vas arriba, Tavo. Vas arriba. Lanza el tanque. Arribito. Vuelve a lanzar. Ahora tiene un asalto. Convierte el tanque. Estamos empatados en la zona de la puntería. Dos por lado. Le queda uno al tanque Frank Beltré. Falla Tavo. El tanque va a trabajar con las jabalinas. Quiere colocar el séptimo punto de los famosos. Lucha por la fortaleza. Falla el tanque. Uno para Tavo. Y le queda uno a Tavo. Coloca la jabalina. Casi se salía. Y entra. Y lanza Frank Beltré. El tanque. Representando al área triestatal New Jersey, Nueva York. Con Ericsson celebran la victoria del tanque. Siete a dos la pizarra y su tiempo. Dos catorce. Dos victorias de la pantera de Nice Novo a la noche de hoy. Y una victoria de Kelvin Noé Rentería. Son los tres puntos del equipo de los contendientes. Por eso la pizarra está siete a tres a favor del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Carlos Valderas y por los contendientes, Kelvin Noé Rentería buscando su segunda victoria de la noche. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Y así se vienen dos mexicanos. Kelvin Noé Rentería por los contendientes. El mexicano de Dallas, Texas, ganó de su primera pasada y también lo hizo el orgullo de Santa María, California. Carlos Valderas buscando su segunda victoria de la noche. Ambos. Está en tiro. Sigue buscando. El cuarto esférico, el vaquero. Buscando su segunda victoria. Se arregla el arné. Cuatro para el vaquero y dos para el Carlos. Va a trabajar con las jabalinas del vaquero. Lanza el mexicano de Dallas. Falla. Vuelve a lanzar el mexicano de Dallas. Se le sale la jabalina. No tuvo suerte con las primeras tres y le gritaron rápidamente a los contendientes. Tiene que buscar dos en la parte de atrás. Lanza el vaquero. Carlos Valderas. Ahora a trabajar con las jabalinas. Vamos a ver si el boxeador olímpico se pone rápidamente en parejo. Lanza Kelvin. Lanza Carlos. Y el punto es para el boxeador Carlos Valderas. Ocho a tres la pizarra a favor del equipo de los famosos. Hoy la lucha es por la fortaleza. A continuación, por el equipo rojo, por los famosos Viviana Michelle y por los contendientes Raquel Becker. Concentradas. ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! Se baja la barra de inicio. Y ya viene Raquel Becker buscando la reacción del equipo de los contendientes. Aquí nada se termina. Aquí hay que llegar hasta el punto número 10. Hoy. El equipo que llega a 10 puntos llevará la fortaleza que le pertenece al equipo de los contendientes hasta los momentos. Y recuerden familia, Nación Hexatlón, pon en marcha tus mañanas junto a hoy día. Y arranca con todo, con noticias, información, es práctica, dinámica, útil. Hoy día tiene tu centro de lunes a viernes a las 7.6 centro por Telemundo. Se le fueron lejos, lanza y falla Raquel, le queda uno, lanza Raquel, falla, viene Viviana. Le queda a Viviana, nada más las cabalinas. Lanza Viviana, tiene que hacer el ajuste, lanza Raquel, Raquel Becker, viene con las cabalinas. Lanza, lanza Viviana y falla, viene a buscar más cabalinas. Se le sale a Raquel. Vivi, sube la mano. La es Raquel, uno para Raquel Becker. Ahí, ahí, eso, eso. ¡Bien! Segundo. Para Raquel Becker, que pone la pizarra 8 a 4. 8 a 4 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Y a continuación debuta Erick Alejandro Showtime la noche de hoy en la lucha por la fortaleza y por los contendientes César Castro. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Debutando Erick Alejandro Showtime. Viene por revancha en la quinta temporada. Vamos a ver cómo le va. Tiene por él al equipo de los famosos en Match Point, en la lucha por la fortaleza. Va sacándole ventaja a César Castro al orgullo de California. Al orgullo de San José, que ya pasó y perdió. El día de hoy, a toda velocidad, Erick Alejandro. Recuerden, esta semana, los porcentajes de victoria para el equipo de los famosos y contendientes, sobre todo, son muy importantes para los caballeros, que están bajo amenaza esta semana. Hoy, es importante para ellos que gane. El día domingo, un hombre se irá de la competencia más feroz del planeta. Va sacando ventaja el atleta olímpico. El de las 400 con vallas que estuvo en Londres 2012. Y ya llega a la zona de la puntería, donde todo se define en Exatlon Estados Unidos. Ya llega César Castro también. Va a lanzar Erick Alejandro. Lanza. Falla Erick en el primer tiro. Aquí vamos, aquí vamos. También falla César. Vuelve a fallar Erick. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Lanza, Showtime, falla. No han podido convertir ninguno de los dos. Uno para César. ¡Vamos! 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 Uno para Erick. Uno para cada uno. ¡Otro para César! Dos para César, uno para Erick. ¡Otro para Erick! ¡Otro para César! ¡Y otro para Erick! ¡Le queda uno a cada uno! ¡Le queda uno a cada uno! Falla Showtime, falla César. ¡Lanza nuevamente César y falla! ¡Se le va lejos a Erick! ¡Lo va a buscar rápidamente! ¡También falla César! ¡Le queda uno a cada uno! ¡Fallan los dos! ¡Vuelve a lanzar Erick! ¡Falla! ¡Ahora sí! ¡César Castro va a buscar con las cabalinas y también Erick Alejandro! ¡Lanza Showtime! ¡Lanza César! ¡Fallan los dos! ¡Momento de suspenso, de tensión en la zona de la puntería! ¡Fallan los dos nuevamente! ¡Lanza Erick! ¡Y los dos! ¡Se le salió a los dos! ¡Se le salió a los dos! ¡Increíble! ¡Lanza Erick! ¡Uno para Erick! ¡Sí! ¡Qué hora es! ¡Showtime! Erick Alejandro pone el equipo de los famosos en Match Point y el tiempo de Showtime 2.28 y la pizarra está a 9.4 a favor del equipo de los famosos 9.4 la pizarra, Match Point para el equipo de los famosos y atención con la siguiente carrera porque las dos que van a correr a continuación se ven por primera vez las caras en un circuito por los famosos Annie Garza y por los contendientes Ana Parra ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Match Point para el equipo de los famosos! ¡Annie Garza! ¡Sumoso primera victoria! ¡La noche de hoy! ¡La primera vez que pasó en el circuito el día de hoy! ¡La noche de hoy! ¡Y fue histórico para ella! ¡Emocionante para ella! porque aquí, recuerden, fue donde se lesionó en el circuito de los contenedores explosivos ¡Va sacando ventaja! ¡Anna Parra! ¡La colombiana de Boston! ¡Ya está en la alberca! ¡Y lo mismo va a ser la mexicana de Austin, Texas! ¡Jugadora de fútbol americano profesional en los Estados Unidos! ¡Allá va saliendo de la alberca Annie Garza! ¡Atención! ¡Atención! ¡Dos para Annie! ¡Dos para Ana y tres para Annie! ¡Le queda uno a Annie! ¡Le quedan dos a Ana! ¡Lanzani falla! ¡Falla Ana! ¡Ani Garza va a trabajar con las jabalinas! ¡Puede llegar el décimo punto para el equipo de los famosos! ¡Le queda uno a Ana Parra! ¡Ana Parra va a trabajar con las jabalinas! ¡Lanza Annie! ¡Una para Annie Garza! ¡Lanza Ana Parra! ¡Falla! ¡Lanza Annie! ¡Falla! ¡Tiene que venir a buscar más jabalinas! ¡Una para cada una! ¡Final de infarto! ¡Ahora o nunca! ¡Ana Parra! ¡Ana Parra! ¡Venía a buscar las jabalinas! ¡Y no vio cuando entró la segunda que lanzó! ¡Y por eso sigue con vida el equipo de los contendientes! ¡Nueve a cinco la pizarra! ¡Y el tiempo de Ana Parra! ¡Dos diecinueve! ¿Era tiro así no? ¿Era tiro? Sí, sí, eso estaba planeado. ¡Sí! ¡No puede ser! Claro, tiré y salí a correr. ¡Dosif! Cuando pensé que la habían metido a ella. Con razón. Cuando gritaron y los vio a ustedes así. Y yo, ¿pero por qué le están celebrando a ella? ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que vi su última, que iba bien chueca, o viva mal. Por eso la dejé tirar, pero ya había presunto. La que intrudí ya fue de rebote, o sea, ni siquiera iba dentro. Como que iba chueca. Y dije, bueno, no pasa nada, ya lo tengo. Y luego vi que gritaron y... ¡No hay mañana! ¡No hay margen de error! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 9 a 5. Sigue ganando el equipo de los famosos. Están en Match Point, pero se niega el equipo de los contendientes a despedirse de la fortaleza. A continuación por los famosos, el Terrezán Jacobo García. Y por los contendientes, Ricardo Malta. ¡Cocentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Ya se viene Jacobo García, el Terrezán de las Arenas. Y Ricardo Malta, el hondureño, el catracho, el de Colorado Springs. Van a toda velocidad. Ya se viene Jacobo, el mexicano de Los Ángeles. Y van a entrar a la alberca casi al mismo tiempo. Importante para los contendientes sumar. ¡No hay mañana! Tienen que sumar cuatro victorias para llevar esto a un relevo. Viene el catracho. No le pierde pisada a Jacobo García. Va sacando ventaja el mexicano de Los Ángeles. Jugador de balonmano profesional de playa. Va a trabajar en la manivela. También lo hace el estudiante de medicina. Ya se viene el descolorado Springs. Girando la manivela a toda velocidad con su mano derecha. También lo hace Jacobo con las dos manos. Lo mira Dailín Santana. Y aquí llega también Ricardo Malta. Lo mira su padre Wilson. Sumo Andrea. Catrachos y argentinos. Sangre catracha y argentina para Ricardo. Estamos en la zona de la puntería. Ya falló Jacobo. Vuelve a fallar Jacobo. Falla Ricardo. Falla Ricardo nuevamente. Siguen lanzando los dos. Aquí puede liquidarlo todo. En equipo de los famosos. Están en match point. Lanza Jacobo y falla. Lanza Jacobo y tiene una. Una para Jacobo. Dos para Jacobo. Entró Lístida. Sin tocar los orificios. Otra para Jacobo. Le queda una a Jacobo. Sigue trabajando. Ricardo Malta. Lanzamiento de Jacobo es rápido. Preciso. Ya puso los cuatro esféricos. Sigue lanzando Ricardo Malta. Tiene todo en sus manos. Jacobo García. Se queda en el medio. Esa cabalina. Ricardo Malta. Falla Jacobo. Una se quedó guindada en el medio. En el sexto gigante. Lanza Jacobo. Falla. Lo tiene en sus manos Jacobo García. Tiene una Jacobo. ¡Vamos! 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 ¡Lanza Jacobo García! ¡Y la fortaleza roja! ¡La fortaleza roja! ¡La fortaleza es de los famosos! Jacobo García le da el último punto. El décimo al equipo rojo. ¡Que se va la fortaleza! El tiempo del Tarzan. 2-12. ¡Muy bien, dale! ¡Lanza Jacobo! ¡Muy bien! ¡Lanza Jacobo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lanza Jacobo! García y la Fortaleza Roja. La Fortaleza es de los Famosos. Bien, amigas y amigos, Nación Hexatlón, el equipo de los Famosos, regresa a la Fortaleza y el equipo de los contendientes irá a la cabaña. Hay que revisar los tiempos más rápidos del circuito. La noche de hoy, por las chicas, por las mujeres, 1'59. Denise Novoa, la Pantera. Por los caballeros, 1'47. Para The Machine, Mac Rush. Pero recuerden que la semana en la que estuvieron por última vez los famosos en la Fortaleza, la Sweet VIP fue para un caballero, era para Frank Beltré. Ahora es para las damas. Y la más rápida del equipo de los famosos, con 2'04 fue... Norma para Fox. Norma, no nada más vas a la Fortaleza, sino que vas a la Sweet VIP. ¿Qué se siente regresar a la Fortaleza y que te quedes con esa recámara? Bueno, que nada, pues bien contenta, porque no me gusta para nada la cabaña. Para mí se me hace muy incómoda y pues feliz, porque la verdad sí es una ventaja estar ahí, más a gusto, más comodidad. Pero en esta ocasión quiero hacer algo especial. Tengo aquí al lado una persona que se ha esforzado bastante. Sé lo que le ha sufrido, le ha batallado. Hoy demostró el gran corazón que tiene, la garra de hacer las cosas. La verdad que se me quiebra la voz, porque yo sé por lo que ha pasado a Ani. Y hoy quiero darle la oportunidad de que ella se vaya a la MVP y disfrute de ese gran cuarto, porque se lo merece. Qué gran gesto de Norma para Fox y también del equipo de los famosos, porque hoy, recuerden, Ani Garza, pues logró su victoria, su gran victoria aquí y justo una revancha personal para ella en este circuito donde se había lesionado. Carlos Valderas, bueno, qué noche, Carlos. Las victorias llegaron y de qué manera, un punto espectacular que lograste en extremis, en los últimos segundos, últimos centímetros contra el vaquero Kelvin Oer Rentería, se te dieron las cosas hoy. Sí, así es, Freddy. Primeramente, pues le quiero dar las gracias a mi Dios. Yo creo que, y a mi equipo, la verdad, aunque a veces me están regañando, yo creo que los consejos que me han dado me han ayudado bastante. Que respire, que me tranquilice, porque a veces me desespero. Pero fíjese que los pocos días que estuvimos en la cabaña nos ayudó bastante, conmovimos un poquito más y la verdad no hay nada más que hacer que practicar. Entonces me ayudó esto también. Y pues nada, mañana es otro día importante. El equipo lo sabe, vamos a mantenernos enfocados y vamos con todo menos con miedo. Palabras de Carlos Valderas. Octavio Octavo González, el león de los contendientes. Octavo, tú eres bueno en la puntería, se te da. Pero hoy estuvo complicado. Esos cuatro esféricos en esa rueda giratoria con tres orificios. ¿Qué sucedió hoy, Octavo? Pues así es, Freddy. La verdad es que a lo largo de aquí de Exatrona he aprendido que a veces hay días malos. Nadie es perfecto aquí. Hay derrotas, hay victorias. Así que hoy no fue un día, yo creo que hoy no se nos dio a muchos, pero da revanchas. Hay revanchas y se van a venir pronto. Así que a seguir entrenando y dándole duro. Bien, Chau. Ana Parra. Ana, conseguiste un punto importante. Fue clave en ese momento para tu equipo, para el equipo de los contendientes. En lo personal, importante para ti, pero tiene que regresar a la cabaña. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son esas primeras impresiones? Todavía en caliente. Sí. Hay que tomar lo positivo de todo. En la cabaña nos acercamos muchísimo, platicamos muchísimo. Como dijo acá nuestro compañero, no hay nada más que hacer que practicar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer estos días en la cabaña. Y mañana será un nuevo día y a darla con todo. Muy bien. Contendientes a la cabaña, famosos a la fortaleza. Y ustedes, quédense en sintonía de Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!